Este fin de semana será recibida la imagen del señor de Esquipulas, viene del Santuario Nacional de Guatemala. Previo a su llegada se realizarán una serie de actividades, así lo informó el párroco Francisco Valdivia de la parroquia San Juan Bosco Estelí. Vamos a tener una actividad importante para la parroquia, ¿verdad? Se trata de una imagen del señor de Esquipulas que hemos traído del Santuario Nacional de Esquipulas de Guatemala y que vamos a entronizar aquí en el Templo San Juan Bosco. Para esta actividad tenemos un fin de semana con varias actividades. El sábado 3 de julio a las 5 de la tarde estaremos celebrando una Eucaristía solemne en la que vamos a hacer la bendición de la imagen del Santo Cristo de Esquipulas. Después de la misa de bendición vamos a tener una vigilia en honor al señor de Esquipulas de animación, de alabanza, de predicación, pues de gozo en el señor, ¿verdad? Por lo menos hasta las 10 o 11 de la noche. También se va a iniciar el próximo sábado una feria, una feria donde todas las comunidades y los agentes de pastoral organizan pues ventas de alimentos y cosas, ¿verdad? Que van a tener el sábado y el domingo. La familia se ha organizado para instalar altares, los que recibirán la bendición del señor de Esquipulas. El día domingo tendremos dos Eucaristías a las 6 de la mañana para los que no puedan participar de los eventos en honor al señor de Esquipulas y a las 9 de la mañana vamos a iniciar una procesión solemne con la imagen del señor de Esquipulas haciendo un recorrido grande por las calles de la parroquia. A lo largo de este recorrido pues hemos organizado unos altares donde las familias van a poder congregarse y van a poder pues recibir de una manera especial las bendiciones del señor, ¿verdad? Calculamos que esta procesión tenga un recorrido de unas dos horas, de dos a tres horas y estar viniendo aquí al templo a las 12 del día para celebrar la Eucaristía solemne de entronización de la imagen. El pueblo católico es un pueblo creyente y es un pueblo que tiene mucho amor, mucha estima, mucha veneración a la imagen del señor de Esquipulas. Se identifica el pueblo de Dios con esta imagen del Cristo negro de Esquipulas. En estas actividades se estarán implementando todas las medidas de prevención ante la COVID-19. En medio de esta crisis sanitaria que vivimos a nivel mundial lo estamos haciendo pues con todas las precauciones, ¿verdad? Tratando de llamar también a la población a cuidarse, a mantener las normas de prevención y de cuido para el no contagio del COVID. A todos los invitamos, a toda la feligresía de la parroquia como a todos los pobladores de Estelín, los invitamos a que nos acompañen a este evento especial de la parroquia Don Bosco. Los fondos recaudados serán destinados para terminar la construcción de la capilla del Santísimo Sacramento del Templo. Para Noticias del Cierre les informó Tatiana Ruiz.